En este video vamos a analizar el broker llamado FX Winning, videos promocionales de Turbo enseñan a las personas que compran los sistemas automatizados de alto desempeño de Turbo a cómo registrarse en FX Winning. Pero para hacer este análisis del broker FX Winning vamos a recordar primero rápidamente algunos conceptos financieros muy sencillos y para ello vamos a utilizar a Investopedia como el diccionario financiero de referencia para este video. Empecemos por la palabra broker. Un broker es un individuo o firma que actúa como intermediario entre un inversor y una bolsa de valores. Para verlo en forma gráfica un broker es simplemente una persona o empresa que actúa como intermediario entre un inversor que también lo podemos llamar trader y una bolsa de valores que en español también le decimos exchange. Ejemplos de bolsas de valores o exchange pueden ser la bolsa de valores de Nueva York, la más grande y conocida del mundo pero no la única, la bolsa de valores de Shanghai o la bolsa de valores de Hong Kong entre muchas otras. Pero ¿por qué necesitamos un broker? Un broker es un intermediario entre quienes quieren realizar operaciones e invertir y la bolsa de valores en las que esas operaciones son procesadas. Usted necesita un broker porque las bolsas de valores requieren que aquellos que ejecutan operaciones en la bolsa tengan licencia. Entonces, como nos explica Investopedia, un broker es necesario porque las bolsas de valores requieren que aquellas personas o empresas que quieren ejecutar operaciones, es decir, colocar órdenes de compraventa en esa bolsa de valores o exchange, tienen que tener una licencia. En resumen, como usualmente la mayoría de nosotros, las personas o empresas regulares no tenemos una licencia para colocar órdenes de compra o venta en la bolsa de valores, es por eso que debemos recurrir a los servicios de un broker. Esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Qué es exactamente una licencia y quién la emite? Un licenciatario, que es el nombre que se le da a quien recibe la licencia, es cualquier empresa, organización o individuo al que se le ha concedido el permiso legal por otra entidad para participar en una actividad. Entonces, como nos acaba de explicar Investopedia, una licencia es un permiso legal que emite una entidad para que una empresa, organización o individuo pueda participar en una actividad financiera específica. Eso es todo. Esa licencia debe ser verificable con la entidad emisora para evitar situaciones de fraude. Veamos un concepto más. Forex. Intercambio de divisas, Forex o simplemente FX es el trading o intercambio de una divisa por otra. Por ejemplo, uno puede cambiar el dólar estadounidense por el euro. Las transacciones de divisas pueden tener lugar en el exchange de divisas también conocido como mercado Forex. El mercado de Forex es el mercado más grande y más líquido del mundo con trillones de dólares cambiando de manos cada día. No hay una ubicación centralizada. Más bien el mercado Forex es una red electrónica de bancos, brokers, instituciones y traders individuales que en su mayoría negocian a través de brokers o bancos. En resumen, Forex es simplemente el acto de compraventa de la moneda de un país, como el dólar estadounidense, por ejemplo, por la moneda de otro país, como puede ser el euro, por ejemplo, con la esperanza de que esa divisa comprada adquiera más valor después de su compra. Material de marketing de Turbo explica de forma correcta que el mercado financiero más grande del mundo, el mercado Forex, mueve un volumen de 6.6 trillones de dólares al día. También explica, y de forma muy correcta, que el 98% de la gente falla en su intento de hacer que parte de ese volumen de los 6.6 trillones de dólares que se mueven al día, vayan desde el mercado de Forex a sus bolsillos. ¿Cuál es el motivo del por qué el 98% de los traders falla? Turbo explica que es por inexperiencia, falta de control emocional, mala gestión de riesgo y falta de planificación. Y aquí es donde Turbo pasa a ofrecerte una solución casi milagrosa, que va a evitar que tú seas parte de esas estadísticas del 98% de la gente que pierde dinero y que gracias a lo que ellos llaman sus sistemas automatizados de alto desempeño, pases a formar parte de ese elitesco y muy reducido grupo del 2% de personas que sí obtienen beneficios del mercado Forex. Como se dijo en el video anterior a este, Turbo dice que sus sistemas automatizados de alto desempeño no requieren ni de experiencia previa ni de instalaciones complejas. Son sistemas que son monitoreados por expertos, fáciles de instalar y comenzar a operar. Usted tiene el 100% del control de su cuenta y finalmente puede hacerle monitoreo en tiempo real en MetaTrader 5. Para que usted pueda tener todos los beneficios que ofrecen estos sistemas automatizados de alto desempeño, usted debe comprar con sus bitcoins cualquiera de sus versiones, los cuales tienen diferentes precios de entrada y suscripción mensual. Por supuesto, ellos te dicen que entre más dinero tú coloques tanto en el precio de entrada como en la suscripción mensual, más se te va a ir incrementando a tu favor los porcentajes de desempeño mensual de estos los llamados sistemas automatizados de alto desempeño. Volvamos entonces a la lámina que ya conocemos a ponerle nombres y responsabilidades a cada una de las partes involucradas. Una vez más, el broker que estamos analizando en este video es FX Winning porque los videos promocionales de Turbo dirigen a las personas que le compran los sistemas automatizados de alto desempeño a este broker para que se registren allí. A FX Winning, Turbo lo llama nuestro broker amigo. Entonces el trader o inversionista que eres tú, que con la ayuda de los sistemas automatizados de alto desempeño y gracias al llamado broker amigo FX Winning, esos sistemas automatizados de alto desempeño van a colocar en tu nombre las órdenes de compra y venta en el mercado de divisas, el mercado Forex, ¿cierto? Pero aquí hay un pequeño problema. FX Winning como broker no tiene licencia para operar en ninguna de las bolsas de valores. Recordemos lo que dijo Rafael Brito, el CEO de FX Winning, en un video grabado el 30 de abril del año pasado 2021 sobre este asunto. Buenas noches a todos. Un placer conocerles. Mi nombre es Rafael, sobre el CEO de FX Winning y es un placer estar aquí en el Zoom con ustedes. Bueno, como tal vez muchos saben, estamos ahora en proceso de regularizar el broker y estoy seguro de que todo va a salir muy, muy bien para más seguridad de los clientes y por eso estoy acá. Ok, Sisek es, como bien comentas, una de las reguladoras más fuertes que hay en Europa y que todos los brokers solicitan porque el cliente le da mucha confianza cuando un broker está regulado en Sisek. El proceso de Sisek toma tiempo porque no es una licencia que se da en dos o tres meses. El broker ya está ya registrado acá en Chipre. Todos los documentos reglamentados ya están ya listos y presentados y creo que en unas dos semanas ya oficialmente se envía a Sisek para comenzar el proceso. Ahora, este es un proceso que toma, si utilizas, el broker utiliza un fast track, como se llama acá, lleva entre cuatro y seis meses. Es un depósito que hay que hacer a la entidad financiera Sisek y a partir de ahí Sisek, cuando ya pasa un mes de haberse aplicado, Sisek te pregunta si deseas utilizar el fast track. Sisek, al recibir la respuesta de nosotros de que vamos a utilizar el fast track, busca un agente dentro de su empresa, dentro de su entidad financiera que esté disponible y si hay una persona para eso, pues responde de que sí, se va a utilizar y lleva un proceso de cuatro o seis meses. En caso de no utilizar el fast track, lleva entre doce y quince meses Sisek verificar toda la documentación, verificar el broker, a mí como CEO y shareholder de la empresa y empieza el proceso de investigación y demás. Y aquí es donde volvemos a recordar por qué es que necesitamos un broker. ¿Usted necesita un broker porque las bolsas de valores requieren que aquellos que ejecutan operaciones en la bolsa tengan licencia? Esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si FX Winning como broker no tiene licencia para operar en ninguna de las bolsas de valores, ¿a dónde va a parar el dinero que colocan los inversionistas a través de los sistemas automatizados de alto desempeño? Rafael Brito también tiene la respuesta para eso. Todos los capitales, cuando los clientes se depositan, va a una cuenta bancaria y todo está bajo un proveedor de liquidez. Si es FX Winning está conectado a un proveedor de liquidez, porque los depósitos no se quedan en el broker, sino va al proveedor, ya que éste los solicita para proveer la liquidez con la cual se está utilizando para hacer todas las operaciones. Pero, ¿qué es un proveedor de liquidez? Rafael Brito también tiene la respuesta para eso. Se les provee de liquidez, es esta empresa que provee la liquidez, el precio, para poder operar a través de nuestra plataforma Metafrager. Sin esto, el broker no puede recibir precio y el cliente no puede operar. Entonces, todas las operaciones van directamente a liquidez. Quiere decir que para nosotros es mucho más beneficioso que el cliente opere, obtenga ganancia, y todo esto el proveedor de liquidez lo procesa. O sea, que no hay dealing desk, nosotros no somos un market maker, somos un broker directamente de STP, que todas las operaciones van directamente a mercado. Y el proveedor de liquidez es el encargado de procesar todas estas operaciones. Un proveedor de liquidez es una institución financiera que actúa como intermediario en los mercados de valores. Los proveedores compran grandes volúmenes de valores de las empresas que los emiten, y luego los distribuyen en lotes a las instituciones financieras que luego los ponen a disposición de los inversores minoristas. Esto a menudo es facilitado por los brokers del tipo ECN. Y esto de ser un broker del tipo ECN lo confirma FXWinning en su propia página web. Investopedia continúa diciendo, El término proveedor de liquidez describe la función de estas empresas. Pueden comprar y vender simultáneamente acciones de un valor, con el objetivo de garantizar que siempre esté disponible a pedido. Un proveedor de liquidez también es conocido como un market maker. Dealing desk, nosotros no somos un market maker, somos un broker directamente STP, que todas las operaciones van directamente a mercado. Y el proveedor de liquidez es el encargado de procesar todas estas operaciones. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse mejor. ¿Qué es ahora un broker del tipo market maker? ¿Qué es el término con el que también son conocidos los proveedores de liquidez? ¿Qué es? Dejemos que sea el canal hermano aquí en YouTube, a veces del trading, que nos responda esta pregunta. ¿Qué hay traders? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en el cual vamos a seguir aumentando nuestros conocimientos sobre brokers. Y justamente por eso, el día de hoy, profundizaremos todo lo que podamos en los brokers tipo market maker. Espero que les guste este video. Y ya habiendo dicho todo esto, pues, empecemos. Para muchos, este tipo de brokers son lo peor de lo peor. Para empezar, no mandan tus operaciones al mercado. Tienen un modelo de negocio bastante cuestionable, ya que solo ganan dinero cuando sus clientes pierden. Y además, realizan todo tipo de prácticas algodosas. Pero, para poder entender cómo funciona un broker market maker, lo mejor es compararlo primero con un broker tradicional. En un broker tradicional, si tú realizas una operación, el broker mandará tu orden de compra o de venta al mercado. En cambio, en un broker market maker, tus operaciones jamás irán al mercado, sino que negocias directamente con el propio broker. Ya que este tipo de brokers crea su propio mercado interno, en el que ejerce como contraparte de todas las operaciones que se realizan en él. Esto puede llegar a ocasionar un conflicto de intereses, ya que el broker, al ser la contrapartida de las operaciones, apuesta siempre en contra de sus clientes. Lo que significa, en palabras más sencillas, que el broker solo gana dinero cuando tú lo pierdes. Una práctica muy cuestionada, ya que además, muchos de ellos, al poder controlar su propio mercado interno, suelen manipular las gráficas de su plataforma, sus spreads o los stop loss, para que así, sus clientes pierdan. No somos un market maker, somos un broker directamente de STP, que todas las operaciones van directamente al mercado. Y el broker de liquidez es el encargado de procesar todas estas operaciones. Para ir ya finalizando este análisis de FX Winning, a quien desde Turbo lo llaman nuestro broker amigo, debemos recordar que el 8 de marzo del año pasado, 2021, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMB de España, que es justamente uno de los organismos reguladores más activos y respetables del mundo, emitió una advertencia personalizada en contra de FX Winning. En esa advertencia, la CNMB dice que FX Winning Limited no está autorizada para prestar servicios de inversión, y es muy probable que al ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMB de España, esta advertencia aplique para toda la Unión Europea. Al finalizar este análisis de FX Winning, a quien desde Turbo lo llaman nuestro broker amigo, debo marcar entonces un acumulado de 4 banderas rojas. ¿Por qué estas 4 banderas rojas? Recordemos, porque en el caso específico de FX Winning, el broker amigo de Turbo, la primera bandera roja es porque FX Winning no está regulado. Como ya sabemos, eso significa que no posee una licencia financiera, o lo que es lo mismo, FX Winning no está supervisado por ningún organismo regulador financiero de ningún país. La segunda bandera roja es una consecuencia de la primera. El 8 de marzo del año pasado 2021, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMB de España, uno de los organismos reguladores financieros de buena reputación del mundo, emitió una advertencia personalizada en contra de FX Winning. La tercera bandera roja es porque FX Winning está supuestamente aplicando para la regulación en Chipre, en donde la CISEC, el organismo regulador de Chipre, encabeza la lista de los organismos reguladores financieros, pero de dudosa reputación. La cuarta bandera roja es porque FX Winning dice que las órdenes de compra y venta que recibe de los llamados sistemas automatizados de alto desempeño de Turbo son entregadas a un proveedor de liquidez que de paso no identifica con nombre quién es ese supuesto proveedor de liquidez para uno tratar de reconfirmar esta afirmación. Y ya sabemos que los proveedores de liquidez, que también son conocidos como creadores de mercado o market makers, son los brokers que no solamente pueden manipular su propio mercado interno, sino que ganan de las pérdidas de sus clientes. Si las banderas rojas que se mencionaron en el anterior video de análisis de Turbo, si las banderas rojas que se mencionaron en este video de análisis de FX Winning aún no son suficientes para usted, ve a continuación los videos de quienes son realmente David Merino, el primer CEO que tuvo Turbo, y Juan Faber, el actual CEO de Turbo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!